Es mejor caminar donde el viento me lleve que tratar de cambiar a alguien que no me quiere que es más fácil perder con los ojos abiertos que te tarde en vender y querer conmover un amor que está muerto donde el viento me lleve donde llegue a parar lo que sea mi destino en ese camino voy a caminar porque nada ha valido el quererte cambiar donde el viento me lleve y cuando yo llegue te voy a olvidar Es mejor caminar donde el viento me lleve que tratar de cambiar a alguien que no me quiere Es inútil, decía, una estrella tan alta En amor es mejor una entrega total que buscar lo que falta donde el viento me lleve donde llegue a parar Lo que sea mi destino en ese camino voy a caminar porque nada ha valido porque nada ha valido el quererte cambiar donde el viento me lleve donde el viento me lleve y cuando yo llegue te voy a olvidar Música 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 Gracias por ver el video.